Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más al canal de Brass, bienvenidos en esta ocasión a una nueva serie que iniciamos hoy con Eurotrack Simulator 2, creo que tengo el volumen un poquito alto, vamos a darle a quien tiene la oportunidad de trabajar donde soñaste, con un camión, aceptamos, primera compañía de transporte ya está abierta, pero por desgracia no tienes dinero suficiente para comprar un camión, de momento tendrás que trabajar para otras compañías como Chófer, muy bien. Bueno, vamos a irnos un momentito al ponerle opciones, bueno aquí veis el perfil, lo acabo de crear, nivel 0, distancia conducida a 0, clasificación 0, 0, vamos a irnos un momentito a opciones para bajar el audio, creo que está muy alto. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo ahí, los efectos no me importan, lo podemos dejar ahí, si tal después lo vamos, la música, la música ahí, de fondo. Y ya me parece mucho, venga, ahí. Bueno, el teclado si tal ya lo configuraré, yo creo que deberíamos tener todo ya en óptimas condiciones. Vamos a ver, vamos a ver qué camión nos dan, la verdad es que como he dicho hace unos días, llevo ya un tiempo sin jugar a Eurotrack y bueno, de todo se olvida uno. Bueno, vamos a ver el mercado de trabajo, a ver cómo está. Trabajo rápido, que es lo que nos toca porque no tenemos coche, no tenemos camión propio. Nuestra localidad de origen es Oporto, con lo cual tenemos que buscar un transporte que salga de Oporto. Y me diréis, ¿por qué he escogido Oporto? Pues muy simple, he escogido Oporto porque de todas las opciones que me da, es la ciudad más próxima a Vigo. Vigo estaría situada en esta zona de aquí, donde tengo el puntero. Y es mi ciudad y la localidad más próxima es Porto, en Portugal. Además me identifico bastante por proximidad con la región del norte de Portugal y entonces pues me parece perfecto. Vamos a irnos a hacer nuestro primer trabajo. Un trabajo que nos va a llevar, pues no quería desplazarme demasiado lejos de Oporto. Vamos a ver, pues no hay mucho la verdad. O es dentro de la propia ciudad o si no nos tenemos que ir a Viseu, que está al lado. O si no me equivoco es esto, exactamente. O nos tendríamos que ir ya a Lisboa. Bueno, vamos a irnos hasta Viseu. Por ser el primer porte, nos vamos a ir hasta Viseu, a ver si hay algún otro porte para Viseu. Pues no, solo hay ese. Vale, bueno, pues nos vamos a hacer este... Le damos a aceptar trabajo. ¿Realmente quieres cancelar tu trabajo actual? ¡Ey! ¿No? ¿Qué trabajo actual tenemos? ¿Qué trabajo actual? Ir hasta el puerto. Vale, 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 vale. Perfecto. Arrancamos el camión. He dado dos veces y lo he apagado. Bueno, pues nos vamos a ir. Esperar, esperar. Vamos a ver que cambie de cámara. Si me acuerdo cómo se cambia de cámara, que ya se me fue teclado. Vamos a ver. Estoy un poco perdido, la verdad. Ya digo, después de tanto tiempo sin jugar, pues como que... Controles... Cámara siguiente... Cámara libre, que es la que me importa. Interior es la 1. La que más me gusta es la 1. La 2 la utilizo a veces para aparcar. Y la 6 a veces también. Cuando voy en la autopista largos recorridos, a veces también utilizo la 6. Bueno. Vamos a ver. Pues la 2. Más que nada, por ver por dónde tenemos que salir. Vale. A la izquierda. Perfecto. Vamos a centrar bien la cámara. Ahí, con los espejos ahí, bien colocaditos. Estamos en primera velocidad. Y bueno, arrancamos. Iniciamos nuestra andadura en... En Eurotrack Simulator 2. Vamos a probar los intermitentes. No los tengo configurados. Bueno, pues... Ya lo configuraré fuera de cámara. Y en el próximo gameplay, pues ya... Lo tendré todo configurado. Ahora vamos así, un poco... Un poco a lo loco. Vamos a ver el... El GPS. Bueno, pues no nos viene nadie. Vamos a salir. La verdad es que este primer trayecto es un trayecto, más que nada, de... De toma de contacto. Eh, eh... Nos hemos pasado. Teníamos que recoger la mercancía ahí. Bueno, pues vamos a hacer una pirula aquí. Esperemos que no nos multen, por el cerro que acabamos de hacer. Bueno, pues... No teníamos que ir al puerto, sino que teníamos que venir a esta otra nave a dejar el... A dejar este remolque. Bueno, pues ahora vamos a... Bueno, pues ahora vamos a... Marcha atrás para encirar... A coincidar... Añad... ...el muelle de descarga. Añad... Prácticamente ya lo tenemos, vamos a poner la cámara, porque prácticamente ya lo tenemos. Creo que estamos demasiado descentrados, un tanto descentrados, pero bueno. A ver si nos lo da por bueno. Pues no, no nos lo va a dar por bueno. Ah, pues sí, nos lo ha dado por bueno. Bueno, pues nuestro primer servicio realizado, apenas un kilómetro, trabajo considerado excelente. Vamos a ver, nos ha dado 300 puntos, bueno, pues está muy bien. Tiempo acumulado, 18 minutos. Como primera toma de contacto con el juego, yo creo que ha estado bastante bien. Nos entregan ya por fin nuestra oficina central para cuando creemos nuestra sede, compremos nuestro camión, tener ya una sede. La empresa ya está creada. Es un garaje bastante básico, nos dicen. Puede que no sea demasiado, pero es un inicio. Bueno, esa zeta. Ya lo iremos mejorando, si podemos. Una vez hayas ganado suficiente dinero y tengas un camión en propiedad, podrás moverte por el mundo libremente y llevar tu propio negocio en adelante. Bueno, pues gracias. Vamos a ver, nos han dado un punto de habilidad que vamos a utilizarlo para conducción económica. Yo creo que es lo que más nos interesa en un momento dado, ya que nos ahorra combustible y por lo tanto dinero. Bueno, pues nada. Ha sido un gameplay un tanto corto, pero ha sido eso, una toma de contacto. Lo dejo por aquí. Voy a dedicarme fuera de cámara a configurar el volante, a configurar el teclado. Y bueno, nos vemos en la próxima entrega. Recordad, como siempre, darle like si os ha gustado el gameplay, suscribiros si todavía no estáis suscritos al canal. Y por supuesto, recordad que mañana os espero a todos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.